Hola amigos, hoy traigo un video que yo sé a ustedes les va a encantar. Ya habíamos hablado de un video de cómo hacer que las pompis crecieran naturalmente, que ha tenido mucho éxito en las personas que lo han usado, y ahora me puse a investigar. Y ya tenemos un video aquí, hoy, cómo hacer que el gusto crezca naturalmente. Para esto nos vamos a valer de unos truquitos, bueno, ya puse el del brasier y todo eso, que se llama cómo tener boobies enormes sin cirugía, que verdaderamente realza ese escote. Pero ahora vamos a ver una técnica milenaria de masaje en el gusto para aumentar el tamaño. En este, como en todos mis videos, es bien importante que consultes a tu médico. El masaje en el gusto promueve el crecimiento del tejido, de los pechos. El masaje también nos ayuda a eliminar substancias nocivas que absorbe la piel. También nos damos cuenta si tenemos una bolita o algo raro y rápidamente tenemos que ir al ginecólogo y nos ayuda a la circulación sanguínea. Esto no debe de ser doloroso, con presiones, ni nada fuerte que te lastime. Tiene que ser suavecito, pero que sí se sienta. Este método ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en Asia por las mujeres para lograr un drenaje linfático post-operatorio. Y de pronto comenzaron a informar que les habían crecido las boobies. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotras, verdad? Bueno, yo ya no, porque ya las tengo demasiado grandes y no quiero que me crezcan más. Dicen que puedes subir hasta una copa en 40 días. Acuérdate, constancia. Mínimo, mínimo 15 minutos en la mañana y otros 15 minutos en la noche. A mí me gustaría que te hicieras este masaje con una mezcla de aceite de almendras y aceite de geranio, porque estos dos aceites juntos te van a ayudar también al aumento de la mama. No toques los pezones. Después te bañas y trata que en el gusto caiga agua fría, porque el agua fría es lo que va a tensar esos senos. Antes de comenzar con el masajito y unos ejercicios que les voy a enseñar, quiero decirles que se preparen diariamente té de hinojo. Lo ponen a hervir en agua caliente, lo cuelan y se lo beben. Una tacita de té de hinojo diario ayuda muchísimo al crecimiento de la mama. Algo que a mí sí me consta porque me pasó. La leche de soya o los alimentos ricos en soya aumentan el gusto. Por Dios, yo estaba tomando leche de soya porque salieron estas lechitas en México deliciosas con sabores de soya. Y, ay, bueno, me volví adicta y me las llevaba y tomaba una diario. De pronto como que empecé a sentir, bueno, algo está pasando aquí. Y de pronto como que hice la relación, me puse a investigar y sí, la leche de soya favorece el crecimiento del gusto. ¿Por qué razón? Porque la soya es un alimento rico en fitoestrógenos que simulan la hormona femenina. Por eso también es tan recomendable en las mujeres que atraviesan la premenopausia o la menopausia porque ayuda muchísimo. Alimentos que debes agregar a tu dieta diaria o semanal o lo que puedas que te van a ayudar también a que crezcan los senos. Sí, sí. Hay alimentos que nos ayudan que crezcan las bubis. La alfalfa es muy comparada con la soya, muy rica en vitaminas y hormonas. La zanahoria estimula la secreción de la leche materna. La pera contiene fitoestrógenos que es muy bueno para aquí las dos pequeñitas. Espárragos, firmeza muscular, bubis. Y las semillas de girasol tan fácil de encontrar aumentan el tamaño de la mama. Y por supuesto el té de hinojo que ya les hice. Este sí, no lo dejen porque este sí les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué el hinojo? Porque el hinojo es rico en flavonoides que estimulan la secreción de estrógenos. Estimulan las células nuevas de las pequeñitas. Y bueno pues, ya llegó la hora de comenzar estos ejercicios y ese masaje. Quiero decirles a todos los que están viendo este video que lo hago con mucho respeto hacia mi público y hacia mi persona. Y bueno pues, vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestros aceites, hacer una mezclita, calentar nuestras manos y los mejores para las bubis son de geranio, de almendras y de jojoba. Si logran esta tres mezcla es la mejor. Suavemente van a ir hacia alrededor del busto, no tocando el pezón. El pezón lo dejamos todo el tiempo liberado y lo mismo en la otra pequeñita. Van a poner la mano en la axila, así. Van a bajar y van a subir suavemente como lo ven que yo estoy haciendo y lo mismo lo van a repetir en el otro lado. Van a tomar su busto como que están haciendo una cunita y lo van a subir y lo van a bajar suavemente. Esto no debe doler y esto no debe lastimar suavemente. Van a volver a hacer como una base y van a subir en esta parte de acá, van a subir como acariciando, como levantando. Acuérdense, sin hacer una presión que lastime. Estos ejercicios, masajes, también son formidables para que no se acumulen bolitas de grasas ni nada que pueda afectar la salud del busto. Lo deberíamos hacer las mujeres, aunque no quisiéramos boobies más grandes. Y el último masajito que les voy a poner muy importante es poner nuevamente la mano abajo, arriba y subir completamente el busto y dejarlo abajo. Subir y dejarlo. Subir y dejarlo. Aunque tu busto sea pequeño, los resultados son lo mismo, lo vas a lograr. Ok, ya tenemos nuestro masajito que vamos a hacer al menos 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche. Después de que hicimos esos masajes, que son muy sencillos y nos los vamos a aprender de memoria así, lo que yo les pido y funciona, si lo tolera, yo sé que hay personas muy sensibles para los aromas, pero también funciona en esta técnica para aumentar el tamaño del busto, es tomar un pedacito de cebolla, no me la desperdicien, nada más la que van a usar, no necesitan más. Vamos a poner el caso que este es mi pedacito de cebolla. Y van a untarlo en el busto, tratando de que el líquido de la cebolla abarque todo el seno, liberando completamente el pezón. En el pezón no ponemos nada. Luego nos ponemos un brasier de hacer ejercicio como el que yo traigo aquí. ¡Bah! ¿Ok? Y se ponen su pijama y se duermen. Si no aguantan el olor o duermen con alguien que dice, ya no me estás gustando mucho cebolla, pues entonces eliminan este paso, pero también se benefician muchísimo haciendo eso. Los ejercicios para el busto son importantísimos, porque creamos un músculo, no solamente un busto ahí desparramado, esto es para busto pequeño, para busto grande, para las mujeres que quieran reafirmar verdaderamente el escote se pone precioso. Vamos a comenzar derechitas, es muy importante la postura, y van a hacer esto. ¿Ok? Nada más esto. Hagan unas 10 repeticiones de cada ejercicio que yo estoy poniendo acá. Nuestro siguiente ejercicio, vamos a poner las manos arriba y vamos a hacer esto. Y aunque no crean, también estamos favoreciendo lo que viene siendo nuestros brazos, para tenerlos hermosos y muy lindos. Voy a poner así de perfil, con las manos como ustedes ven, y hacia arriba. Esperan, suben. Esperan, suben. Estos ejercicios incluso los pueden hacer en la regadera. 10 de cada uno. No se me vayan a caer. Con mucho cuidado. Van a juntar sus manos como ustedes ven acá. Y primero van a hacer 10 corriditos. Ok, como que fuéramos a bailar ta, 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 ta. Pero no, no vamos a bailar. Vamos a tomar nuestros brazos. Así vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes ven como ya comenzamos a trabajar ese músculo. Y bueno, pues, estos son los tips que yo les doy con muchísimo cariño. Espero que les funcione. Espero que logren resultados. Me encanta que me comenten acá también, que me visiten en mi Facebook. Que le den... Pues ahí no se da me gusta. ¿Qué se ve? Pues que le den Twitter. Que se suscriban en mi canal. Porque para mí, mi premio son ustedes. Es tu suscripción. Y comparto con ustedes todos mis conocimientos. Muchísimas gracias, pero muchas, muchas gracias por todo el amor que yo siento de parte de ustedes. Saben que es mutuo. Y acuérdense que la vida es un constante equilibrio. No debemos de irnos a ningún extremo. Ni demasiado para acá, ni demasiado para allá. La vida está justo en medio. Y cuando tengas miedo, cuando tengas dudas, tienes nada más que observar una flor. Podrías decir, solamente es una flor. Y sin embargo, una flor es arcoiris, es sol, es lluvia, es tierra. Es aire, es pétalos, es tallo. Lo único que está haciendo esa flor es imitando la perfección del universo. Yo te mando este beso tan grande, tan grande, pero desde lo más, más profundo de mi corazón. Cuídate muchísimo. Que Dios te me bendiga todos los días de tu vida. Buen camino.